Ministerio del Interior 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 Número del Interior Ministerio del Interior con un peso aproximado de 81 kilos y se da específicamente en el sector de Yahuachi, en Milagro, en la provincia del Guayas. Esto es un seguimiento que se había dado por dos meses. Este operativo tiene relación con el operativo Soberanía porque justamente uno de los vehículos que se aprenden con los 80 kilos tenía una línea de distribución para el acopio de la estructura criminal que se desarticuló en este operativo Soberanía. Es por eso que hemos incluido este operativo también en la presentación de esta rueda de prensa. Y existen dos ciudadanos ecuatorianos detenidos, Junior Jair Mosquera Peláez y Alex Alfredo Ibarra Castillo. Estas dos personas también están judicializadas dentro de todo este operativo que se ha efectuado y están ya a órdenes de la justicia ecuatoriana.